¡SUSHISI! De... de loba Caminemos, eh, caminemos Ah, un poco más de una hora Yo estoy como a nivel pero pobre Yo soy muy team caminemos para no gastar Mira, voy a echar Murata de Duca Joder, vea A mí, creo que también le puede importar muchísimo conocimiento Y no más que a Hiko como tal, sino que El simple hecho de que como ya tiene conocimiento de él Está bien tener variedades, ¿sabes? ¿Dónde está? Aquí está complicado su nombre, es Akihiko, creo, o algo así Ya tengo la letra y quiero que tú la escuches Ay, cabrón, hasta ahorita me entró a la mente, wey Que tiene muchísimo que ver la letra con la historia de estos dos, wey No de Mafuyu como tal Por eso Mafuyu final dice Si querías una canción, era personalmente Pero esta vez no quería que se fuera personalmente Quería que fuera distinto Quería que sea una historia de alguien más Oye, what the fuck, increíble, loco Bueno, pues no pudo oír Kajito Se va a pasar si Kajito porque es más fácil No le dije ahorita Kajito porque En la loba le decían Kajito Y según yo, y luego le decían Kajito como tal Si no me acordaba de su nombre, pues, hace que un año y medio que reaccioné a Akihiko No, voy de aquí, aquí es el punto de inflexión, entonces Últimamente vuelve a disfrutar la música, sigo tocando bien, todo lo que pasa Pero se te va a exponer ¿Qué es lo que me da aquí? Sí, yo me he tocado otro tipo de música ¿Qué es lo que me da aquí? Ay, joder El apego es muy fuerte, wey Y la cual es la tendencia también que se crea ¿Qué? ¿Dorink no te ha dado, Kaisimi? ¿Qué es lo que me da aquí? Es también mi derrota Bueno, si es que es en plan de Juan Toní Lo que tú quieras, pero Es simplemente ché de que se esté Algo mentalizado Y que no se están aferrados como tal Y como siempre, un poquito nomás Pero pues a ver, ¿qué pasa? Mientras ahí sigue moviando Mira Al final de cuentas, ¿está aquí? Lo enfrento Y puedo poner un paso adelante Porque ya que no quiero Es el que vuelve a que todo O cuando lo agarro y no quiero Sé de parte de él Sé de parte del otro Es lo que vuelve a que todo sea otra Es un ciclo Y es complicado Que Dios Ya vine Dios No te va a ir Está destruida Se dan de cuenta Si Ahorita lo que menos quiere Es estar solo La alegranía de lo que Cuando te acuerdas que hace Los capítulos Yo dije aquí en este momento Ay, todo es muy bonito Y lo que tú quieras Mira todo el desmare Que puede estar pasando Justamente En otro lugar Y mira Y mira Nos mostraron Esto de otra perspectiva Esta perspectiva Era Desde el Desde un reflejo El agua No, ya esto iba Dije No, no lo dije En el logo Pero dije Ojalá los hubiera escuchado Tocar Tal vez porque ya lo escuchamos Tararear la canción Y ya está Ok 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 Y ahora se me cuenta Pues Joder Pero claro Es lo que Está diciendo A lo mismo Que iba a hacer En los momentos De que La canción Se iba a escuchar En la película Porque como Esto es un contraste Lo que faltó En estos días O sea Lo que sea Nos mostraron En la película Es increíble Güey Joder Es que Puedo llegar En la de map Porque puedes Identificar Como Estar ¿Qué es esto? Joder Joder Increíble Loco Mira por ejemplo Estas partes Son CGI Y partes animadas Estuviéramos bien Que en Aho Un actor Aho Orchesta Hubieran hecho esto Güey No queda nada malo Al final de cuentas Güey Esto es genial Lo bueno es que Con esto le puedo quitar Las dudas No se puede quitar La música Claro Esto es claridad Castarse Y todo Güey Hace cuenta De las cosas Después De que De esa nube Se te quite Güey Y es que Mahuyo Siento que Lo hace Por él Y por ellos Como tal Güey Ah Es que La música Que es lo que Necesita Güey Ah Aquí es donde Tengo Mi respuesta Ah Güey 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 Qué Güey Se vea que hasta luego termina lo mismo que ya has dicho, wey, simplemente somos humanos queriendo... Queriendo asistirnos bien. Pero que ya no sabemos que... Ah, Dios. Que muy pronto nos quedará, vamos, vamos. Lo que hasta ahora viene es que, wey, la canción, lo que significa ya viendo este contexto, wey, para... Y vamos a ver, y vamos a ver, es que es, es que, es que es una pasada, wey, es que es una pasada, wey, es que es una pasada, wey. Es que es una pasada, wey, es que es una pasada, wey. Ah, ah, que también terminó el tronco, el amigo, muy increíble, la mamada, muy increíble. Quiero ver qué manera va a ser la aclaración aquí. Mira, voy a voltear y van a decir cuál es tu nombre. Y se va a ir a la cámara. ¿Por qué me mataron? Como que riquezca, cero. Es que si me detengo a terminar, las cosas que me deterian, lo que atacaron. Así es, lo siento. Por el daño que te causé, que bueno que lo dices, wey. Es muy importante, aunque no arregle mucho, es muy importante decir, que lo sientes, como si se mereces por todo el tiempo que él te puede dedicar a su tronco. fue adoro este nada que lo quiero a rover hay queyy es difícil es muy difícil es muy difícil es muy difícil esto es muy difícil bye bye con agua hasta el mundo más pues que que lave loco que lave loco no si pues ya Quiero llorar otra vez. Que puto peliculón, wey. Y eso también es lo de superte como a trámica de todo con quien como a trámica. Que bien que avanzada, wey. No me hace mucho contexto de esto, pero también espero que el otro también haya avanzado, wey. Pero... Yo era el corazón. Akihiko ha cambiado. ¡Sí, wey! Ah, yo pensé que lo haces por el contrario porque se va a medio. Yo también, de repente, me voy a hacer un mafio. Cuarto lugar. No, por supuesto. ¡Claro que lo es! Que planificado. ¿Claro que lo haces a la persona? ¿No? No, no, no. O sea... No, no, no. Ahora se puede llegar a un hombre lindo para ti, wey. ¡No, no, no! O sea, es que, es que yo enojo, es que, es que, es que, es que yo no puedo, wey, es que yo no puedo. Aquí entra mucho lo que ya hablamos De que a veces el mismo egocentrismo De tal vez, como quiero Que estés conmigo, pues yo quiero ser Una mejor persona para ti, o simplemente quiero ser Una mejor persona para ti, o simplemente Yo quiero ser una mejor persona para mí A veces ser mejor para alguien, cualquier punto Todo, pues, todo es orgánico Y todo es correcto, porque Al trabajar uno de esos puntos que acabo de dar Todos los puntos, es más, se van a trabajar solos, ¿sabes? Con esto Joder, güey, yo no sé Yo no sé qué hacer con esto, güey, joder Tiene mucho, sin ver algo tan bonito Tiene demasiado Joder, güey, ya es que rola, güey Ya, es que rola, güey Yo no sé qué hacer conmigo Que es lo que es que no es difícil cambiar Ya ves Increíble Vamos a casa Joder No estoy llamar como cualquiera Pero en una primera Como cualquiera Es que, güey, es que Yo no tengo un mensaje para darte Tendré que para qué Le puedo tratar que tú así, güey Y, a ver Rápido En dos minutos Voy a decir algo Que en esta película Me sentí muy identificado Hasta lo hago A la hora despacito Porque va a ver Vente, ¿verdad? No me ha quedado Ah, joder Porque yo sé lo que es Vivir en una casa ajena En la que Ni siquiera Te has todo destruido En la que ni siquiera Hay aire Ni abanico Y Dices, ¿qué hago aquí? Se supone que es por amor Pero ya ni siquiera Es por amor Porque tu mente Quiere que te quedes por amor Y que de repente Es que Es que Es que Esa persona ni me quiere Pero te quiere así Y no quiere que te vayas Y después tú no quieres Irte de repente Y luego de repente Te dice No voy a dormir aquí Porque voy a dormir Con tal persona Y te quedas En la noche Y nada más Fieso En la cama Vendo Con un calorón Y a ver ¿Qué haces ahí? A siguiente día Todo ya es normal Porque ya vuelve Y da Un ciclo De La coadependencia Tal vez Es este apego Que no puedo desapegar Pero tal vez Es algo más Porque aunque lo entiendan No puedo salirme de aquí Y que al final Te cuentas Cuando se cierra Ese ciclo Aunque no sea forzoso Sea hablado O sea forzoso O sea como sea Tú lo vas a sentir Sí o sí forzoso Porque dices Estoy aquí Ahora ya Desde cero Estoy sufriendo Sé que es lo mejor De hecho me siento Tranquilo ante la situación A pesar de haber salido De este confort Que en el que estabas O sea bueno O sea malo El problema este Cuando sales del confort Hasta llegar al punto En el que darte A saquearse A tu casa En el anterior O sea donde sea Por otro lado De llegar De ese momento Es un desfade De aumentar Llegas a su Cuando sientes Tranquilo Y el episodio Desde cero Pero si O sea Se sentí super identificado Joder wey Pero bueno La película te enseña Muchísimas cosas Te enseña que Simplemente todos Todos somos personas Queriendo sentirnos bien Y que probablemente No podemos saber Hacerlo bien Te das cuenta también De la parte final De esta misma película Que te dice que Prácticamente lo hagas Por ti mismo Querer sentir Hacer ser mejor persona Lo hagas para querer Ser digno para alguien más O que Quieras ser digno Para alguien más Para que esa persona Esté contigo Y hablando más Del egocentrismo Sea cual sea El punto importante O sean otros Al trabajar unos Están trabajando los otros Y es la manera orgánica De hacer las cosas Y de ver las cosas Wow Que peliculón Wey Tenía Creo que incluso Hay más cosas Que tengo que decidir Pero no me salen ahorita De Tenía Por ejemplo El hecho de que La canción de Mafuyu No teníamos tan claro Que onda Hablábamos O él hablaba de algo Y yo En el logo Entendí que Tal vez él tenía miedo Que termine Bueno Ya más separándose De él Por lo que estaba contando Pues al fin de cuentas Dicen Ven Nuestra canción habla De que hay manos Que tenemos separadas O nuestras manos Se separan Yo No es que quiera eso Quiero estar bien Y al final Va a seguir estando bien Es lo que dice la canción Pero al mismo tiempo Mafuyu está agarrado De la mano De uno Llama Y dice Nosotros seguimos juntos O sea Nosotros seguimos agarrados De la mano Te das cuenta Con la película Que habla de alguien más Y punto Mafuyu Es lo que quiere Quiere hacer sentir más Quiere que le llegue A la gente Sí Pero hay gente específica Que quiere que le llegue También Eso también es importante O sea Es un película Yo no tengo nada más Que decir más Que Pues muchísimas gracias Bien por todo Espero que se haya continuado Tenía muchísimo O sea No quiero desprestatear Los otros animes Que he visto Pero tenía muchísimo Sin ver un anime Vamos a mentir Que siempre le hicieran Que lo sintiera Sí Sabes Que sintiera Que el capítulo Como ya les he visto Ahorita Que se esté moviendo O sea Siento que el capítulo Está moviendo De tanto sentimiento Siento que me estoy moviendo Por adentro Digo Verga No me pone Concentrar Estoy como que Sabes Es increíble Me gustó muchísimo Trabajar perspectiva De que De que No supiera Cuál es el personaje Principal Y que no se enfocara Específicamente En este nada más Y ahorita Vamos a ver Lo que él piensa Es espectacular Es un peculón No tengo nada más Que decir Aquí vamos a estar Para conocer además Otro anime de Given O otra temporada Si es que algún momento sale Cualquier cosa Pues tiene recomendación Ya saben que Pueden dejar comentarios Pues darle like Suscríbete Y comentar Lo que ustedes gusten Y pues nos vemos Próximamente Con una reacción más Yo voy a seguir Haciendo reacciones Porque lo más seguro Es que Por lo menos Hoy tenga que reaccionar A otro capítulo Más de otro anime Para desocuparme Y yo soy menos que va Yo Los amo muchísimo Adiós